Pienso que el sueño parásito no volverás Y me pintaba las manos en la cara de azul Y me aprovecho leviendo rápido me llevo Y me llame al infinito Volare, cantare, oh Y me llame al finito Feliz de estar aquí Y volando, volando, me llame al finito Y 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 me pintaba las manos en la cara de azul Y mi provecho de viento rápido me llevo Y me llame al finito Y me llame al finito Volare, oh, oh Cantare, oh, oh Y me llame al finito 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 ¡Gracias!